Hola, buenos días. Aquí estamos en Roblox con Kepu y esta vez estamos en el Tsunami. Bueno, ahorita empezamos el Tsunami. ¡Ay, wey, 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 Tsunami! Kepu, suerte nos trae, yo, duñita. ¡Ay, wey, 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 wey... ¡Corran por tu vida! Yo te voy viendo la calota más que las otras. ¡Ah, ya me mates! ¿Qué te moleste? ¿Qué, puu? Sí, ya me mate. ¡Alá, premígome! ¡Qué, qué, qué, qué! Voy a comprar una hamburguesa, ah pero no tengo dinero, voy a matar por mi solo, ya no haré, ya pues, he pesado, he pesado. Ay, ya te veo, no, no, ya lo caí, ya lo caímos. Upsi, luca, ay si tienes, se están cayendo, fin. Yudan, salen de clase de Kepu, Tsunami, Tsunami, Tsunami. No estás, se queda. Kepu. 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 hola pin ah pin que nada pin ay ya está quiero ir contigo ay ya ya mamá salí ya mamá salí ya mamá salí ya mamá salí ya frontera ya mamá salí ya salimos pues salmese por su vida salmese por su vida ahí está estoy que pu que ese no soy yo yo soy gotio ay ya te miro estás al medio de mi ahora estás atrás de mi ajá salmese por su vida porque hay muchas carreras aquí hasta ahí llegan no hay otra no hay otra me lo vi me muero yo no yo también mi what jajajajajaja ¡Uy! ¡Apúchame! ¡Vum, pum, pum! ¡Luca! ¡Ahí estás, ve! ¡Ahí estás, ve! ¡Meee! ¡Uh! ¡Te moriste! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estás! ¡Vení! ¡Aquí venís, ven! ¡Aquí venís! ¡Uuu! ¡Ya vamos a salir! ¡Ya vamos a salir! ¡Aquí estoy yo, mira! ¡Ya salimos, pues! ¡Ya me subo por aquí! ¡Yo también! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Muluca! 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 ¡Yo ya tomé agua! ¡Yo ya tomé agua! ¡No me has visto ahorita que hay una botella me la tomé acá! ¡Yo también me tomé agua! ¡No! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Pima para que mire! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya me la tomé! ¡Ya tomé! ¡No! ¡Ya tomé agua! ¡Ya tomé agua! ¡Ya tomé agua! ¡No! ¡No! ¡Qué poco el piqui! ¡Ay, me aturo más! ¡Vos caminá! ¡No es por ésta! ¡Al edificio yo voy! ¡Yo a este edificio! ¡Cuál! No es este grandote, espérate, ya te molestes. Puto compa, porque yo quería ir con vos. Entonces, ¿por qué no venís? No venís, te parás aquí. ¡Ah, un soldado grandote! Me caí, me caí. Me caí, me caí. Quiero estar con vos, fíjate. ¡Bim, bim, bim! ¡Boom! ¡No me voy a bajar, no me voy a bajar ahorita! ¡Que boom! ¡Allá va conmigo! ¡Bim! ¡Ya salimos, ya salimos, ya salimos! ¡Ya salimos! ¿Cuál es tu subí vos? ¡No me subas! ¡Yo también! ¡Ya terminé! ¡No me voy a bajar que toda la gente! ¡No me voy a bajar que toda la gente! ¡No me voy a bajar! ¡No me voy a bajar! ¡No me voy a bajar! ¡Ya! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene tsunami! ¿Por dónde? ¡No, mira! ¡Bum! ¡Buluca, buluca! ¡Buluca, buluca! ¡Pim, pim! ¡Aaah! ¡No quieres que todo el mundo! ¡Ay, boom! ¡Se hace en la tienda! ¡Pues seguime! ¡Pues seguime! ¡Aquí voy yo! ¡Seguime! ¡No me voy a bajarlo! ¿Dónde está el subí? ¡Por acá! ¡Vámonos! ¡No me voy a bajar! ¡Aaah! 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 ¡Me he matado! ¡Me he matado por la culpa! ¡Tia tía, guirra! ¿Qué voy a venir? ¡Está rebajando! ¡Ya deja venir! ¡Ahí está llorando! ¡Eso es un chucareandotas! ¡Es muy grande! ¡Me voy a bajar! Un Täson! a ver si terminamos de grabar el vídeo porque no es mi cosa ¡Woo! yo estoy en el tonto 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 yo voy a estar en el tonto ¡Ego! ¡Woo! yo me dormí pero, pero ahí me vamos a llegar te voy a meter el agua pero acá ¡Ey! estos me están persiguiendo ¡Aaah! ¡Woo! ¡Acá me está representando! ¡Oh, huevita! ¡Oh, huevita! ¡No! ¡Nap compromised! hoy si voy a vivir solo vamos a hacer este solo este porque tengo para hacer videos ay casi me mataste ya salimos ya salimos ya vende esta porque no hay tan te subiste no aaaah este esta rebotando un monton de gente aaaah yo estoy en terra sana voy a una maquina me toca mi 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 mi